Bueno, se me parece, vamos empezando. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra presencia. Bueno, como cada año, en torno al final de septiembre, sabéis que esta jornada técnica de comercio, un poco para analizar cómo está el sector, y cómo compartir cuáles son las mejoras y los problemas que hay dentro del sector. Bueno, como empezamos con un poquito de retraso, el segundo nombre del día, si os parece, y lo que digan los placeres, le vamos a dar la palabra a José Luis García, secretario general de la Confederación de Comisiones Obreras de Iblas Baleares, para que nos dé un saludo y luego ya continuamos con la mesa y con el otro día establecido. José Luis García. Buen día a todos y a todos. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Federación Estatal, que esté aquí hoy con nosotros, con su secretario general, con Sema Martínez Alcrente, porque es importante la implicación de la Federación Estatal en un sector como es el comercio en Baleares, que es una de las principales actividades económicas de nuestra comunidad. Perdón. Bueno, el comercio pesa más de un 10% en el PIB de nuestra comunidad autónoma. Un volumen de trabajadores que alcanza prácticamente a 80.000 trabajadores en esta comunidad y, por lo tanto, tiene un peso en la actividad económica, pues los números lo dicen todo. Y, por tanto, tiene un peso importante dentro de lo que es el sindicato. Desde comisiones tiene que haber y hay una apuesta importante por el sector. Es un sector en el que debemos crecer mucho más en afiliación, precisamente por ese peso que tiene la economía de nuestra comunidad autónoma y en esas estamos, ¿no? Y estas jornadas también sirven para tomar conciencia de lo que es el sector, hacia dónde camina el sector, para poder también tener los inputs que vosotros vivís en vuestros centros de trabajo, dentro de este ámbito sectorial, porque es importante para la negociación colectiva. Es evidente que es uno de los principales convenios de nuestra comunidad autónoma. El convenio de comercio, que recientemente se ha podido renegociar esas subidas salariales para los próximos dos años, y que es un convenio que, por el número de trabajadores afectados, pues tiene una importancia, que decimos aquí, una importancia muy importante, valga la redundancia, en nuestra organización. Por eso son importantes, como digo, estas jornadas. Son jornadas para situar exactamente hacia dónde camina el sector, cuáles son las debilidades que tiene, y cuáles también las reivindicaciones que debemos sacar hacia futuro. Por lo tanto, son jornadas que se continúan haciendo cada año y de las cuales se sacan muchas conclusiones para luego poder trasladarlo a la negociación colectiva. Yo no quiero enrollarme más. Será, entiendo, una jornada muy positiva por los temas que se van a tratar, temas, como digo, interesantes, temas donde se analizará el sector, se analizará la negociación colectiva en el sector, y por lo tanto, espero que sea provechosa y que podamos todos, pues eso, que sea fructífera para todos y que podamos sacar muchas conclusiones en positiva. Lo dejo aquí y me disculparéis, por lo menos durante un rato, que tengo también otras cuestiones que atender, pero luego me reincorporaré también a la jornada porque creo que es importante para el conjunto de la organización. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Luis. A ti te esperamos, a lo menos no te puedas volver a incorporar. Bueno, continuamos con el punto del orden del día siguiente, pero si os parece, ya que vamos a seguir un poco más, pero como en familia, presento a las dos personas que me acompañan hoy en la mesa. A mi derecha tengo a Chema Martínez López, él es, lo que todos ya conocéis, él es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, pero a nivel estatal. Y, bueno, gracias a la gente, sobre todo, el de estar aquí, el haber madrugado tantísimo para podernos acompañar, la verdad es que llevo un día ajetreado de vuelos, así que te lo agradecemos doblemente. Y a mi izquierda está Javier García Lebrón. Es que con Javier siempre le pongo el Lebrón delante, por eso me lo tengo que pensar. Javier García Lebrón es compañero también del área de organización de la Federación Estatal de Servicios. Así que gracias también. Él ya nos ha acompañado otros años, creo que os habéis participado en muchas ocasiones, ya lo conocéis. Gracias nuevamente por estar aquí y por compartir este rato con nosotros. Así que una vez que nos hemos presentado, dame, perdón, dame un segundo. Es que quería hacerlo cuando... Espera, esperame que no puede conectar. Quería, a ver, mira, a ver, estamos sola. No, pero es que no está conectada. No, es que sería la presentación que quería utilizar. La puedes llamar, por favor. A ver, viene que entre de España y una, que si tú quieres que la me. Por fin. Bueno, lo que quería haber hecho después, nos acompañará Carmen Carmona. Lo diré luego cuando haya sido video conectado, pero con un accidente de atendida nos puede acompañar hoy. Pero sí que nos lo han metido con videoconferencia. Y ahora cuando ya se comience, pues le daremos también la bienvenida. Así que si os parece, mientras arreglamos estos problemillas técnicos, continuamos con el orden del día. Así que le damos la palabra a Chema. Chema, por favor, cuando quieras. Buenos días, buenos días, Tutón. Para mí es un placer venir a Baleares. O sea, estoy encantado que tenga que ir a más lugar y a pesar de que no tenga que ir luego esta tarde. Pero bueno, volveré, volveré sin ir más después del 29, 30 de octubre, porque aquí también se va a celebrar el Foro Europeo de Turismo en el marco de la presidencia europea, de la Unión Europea por parte del Gobierno de España. Y nos han invitado como sindicato a asistir. Cuando se puso un poco en la agenda federal que se iban a hacer una jornada de comercio en Baleares, bueno, otra vez salió el briefing de la organización en esta ocasión, pues comenté a Silvia que me gustaría estar aquí con vosotros y vosotras. Y además, en un entorno en el que también podíamos aprovechar para hacer lo que hemos hecho hace una hora, que es una rueda de prensa, digamos, de carácter estatal, pero en un marco, entre comillas, incomparable o inmejorable, como es Baleares, para valorar también la temporada turística y cómo va el fondo laboral también en turismo. Y en los regresos, respecto al comercio, yo solo quiero decir algunas cosas de la importancia que hay en el sector de comercio en el conjunto de la federación. Si estamos más o menos representando a casi 7 millones de cotizantes, como no llegan, prácticamente 4 son del sector de comercio. Claro, el comercio es muy amplio, ¿no? Hay muchos tipos de comercio, muchos formatos y, además, muchos subactores. Y en los últimos tiempos, justo después de la crisis y demás, el retomar el curso al sector de comercio desde el punto de vista laboral ha sido muy complicado, muy complicado, porque sufrimos fundamentalmente una crisis financiera, era una crisis sobre todo de renta, ¿no?, de renta disponible, de personas que tenían grandes dificultades para, bueno, desarrollar su actividad, ¿no? Y el comercio, pues, sufrió especialmente derivado de la poca capacidad de consumo, porque había mucha deuda, y, además, poca renta disponible. Y eso condicionó que la salida de todo el proceso de la crisis financiera, después del 2012, 2013, digamos, en situaciones de dificultad, se impone casi siempre el miedo y el saberse quien pueda, ¿no? Y eso, digamos, ocurrió con las patronales de comercio. Teníamos un acuerdo marco y ese acuerdo marco no fuimos capaces de reeditarlo y generar, como mínimo, unas condiciones generales, mínimas, para todo el sector, en que poder luego desarrollar y enmarcar líneas de trabajo subsectoriales que nos ayudaran a mejorar la base de las condiciones de trabajo en función de los distintos formatos, los territorios y demás. Eso que se rompió en su día, pues, me parece la lectura en el 2015, no ha sido posible reeditar ese acuerdo marco, pero lo que no ha sido posible hacer con las patronales, y ahí uno de los problemas es que nuestro interproductor, la Confederación Española de Comercio, era un ente bastante débil frente a otras patronales, como Aged o Asedas, que son los de supermercados, Aged de Ciudad de Almacenes u otras, pues, lo hemos intentado reconstituir de otra manera, ¿no? En la idea de que, si nosotros podemos agrupar intereses, ya sean territoriales o subsectoriales, podemos mejorar las cuestiones básicas por negociación colectiva. Y hacer de eso que llamamos leyes pequeñas, que son los convenios, convenios y acuerdos que se traducen en requisitos legales, como si fueran leyes, y generando nuestra propia red de seguridad y de cobertura de derechos de las plantillas. La cultura política, además, acompañó en un momento determinado para revertir los elementos más lesivos de la reforma laboral, la impuesta por el Partido Popular en 2013, pero que ya tenía un antecedente en 2010 con el gobierno Zapatero, y lo que nosotros sí queremos es hacer varias reflexiones autoexigentes, no autoexigentes, pero sí autoexigentes, ¿no? Hemos mejorado mucho la capacidad de que la negociación colectiva cambia mejor las condiciones del personal, primero porque se ha recuperado la otra actividad, es decir, los convenios cuando vencen no decaen, y por lo tanto lo tenemos pactado mientras no se renueve, se mantiene. Hemos mejorado mucho el tema de lo que es la articulación de los convenios, que puede, uno frente a otro, es decir, que los convenios sectoriales puedan garantizar condiciones mínimas que los convenios de empresa no puedan rebajar, que es algo que la reforma del 13 introdujo y que muchas de vosotras y vosotros habréis comprobado en algunos casos, en algunos convenios de empresa, que muchas veces las empresas no vieron para eso, para foradar y para rebajar las condiciones de los convenios federales que fueran provinciales o estatales, y luego ha habido una mejora evidente en la estabilidad en el empleo hasta el punto de que la reducción de la temporalidad ha sido brutal en apenas 12 meses de vigencia de la reforma laboral, y estamos viviendo tasas de estabilidad en el empleo contra la tendencia de vida como nunca habíamos visto. Y eso nos ha, digamos, contrastado, que muchas veces cuando se dice que la ley no puede cambiar la realidad, que la realidad es económica y que la economía es contumaz y pertinaz, y hay cosas que los agentes económicos marcan como si fueran axiomas y que la ley no puede modificar. Bueno, pues la ley ha modificado las comisiones generales de contratación y ha mejorado sustancialmente gran parte de esa precariedad que veníamos padeciendo. No ha mejorado otras que tienen que ver sobre todo con el tiempo parcial, que es precisamente, digamos, la realidad contractual que más interviene en el sector de comercio, en prácticamente todos los formatos. ¿Esto por qué ha sido así? Yo creo que, en parte, la reforma laboral ha dejado algunos elementos sin abordar, porque no había consenso con la contraparte. Había una parte que era fundamental, que es lo que me he comentado antes, de recuperar determinada capacidad colectiva para mejorar los convenios y su capacidad de mejorar las condiciones, pero en materia de tiempo parcial no ha habido ese consenso. No obstante, nosotros no nos hemos quedado parados. Como habéis visto en muchos convenios, frente a la posibilidad de que las empresas prácticamente sin límite establezcan las jornadas complementarias, cuando se realizó en su día la modificación de la contratación a tiempo parcial, hemos ido introduciendo en múltiples convenios la posibilidad de ir consolidando jornadas a través de, digamos, la propia reiteración de contratos en el tiempo. Eso lo ensayamos hace dos, tres convenios, tres convenios ya, porque hubo uno de transición en grandes almacenes, nos decían que no era posible, bueno, pues es posible y lo hemos puesto en marcha. Y de ahí, pues lo trasladamos a múltiples convenios de la empresa y múltiples convenios sectoriales, con lo cual, digamos, le vamos ganando un poco de terreno al mar de la precariedad en la materia del tiempo parcial. Aún así, nos queda mucho por mejorar. De hecho, no sé si habréis visto que la semana pasada, en el inicio del curso, el secretario general confederal, UNAI SORGO, ha hecho una manifestación de criterios y voluntad sobre las prioridades del sindicato, ¿no? Y algunas de ellas están basadas en experiencias concretas que hemos llevado a la Federación de Servicios en algunos casos, ¿no? Se ha hablado del tema de las denunciaciones por despido, pero no volviendo al clásico de hay que recuperar los 45 días, sino estableciendo un criterio que, al hilo de la última reforma laboral, que ha apostado por que cualquier crisis se afronte con temas de necesidad interna, adaptando, digamos, la posibilidad de empleo a esa realidad económica sin prescindir de las plantillas. Por ahí está la experiencia de los ERTE en pandemia y los ERTE en red que se ponen en marcha en la reforma, conscientes de que gran parte del trasvase de precariedad ha sido convertir temporales indefinidos porque era posible. Luego nos estamos encontrando que en algunos casos hay bastante rotación a pesar de que sean contratos indefinidos, por lo tanto, el sindicato está marcando el criterio de que la indemnización sea una indemnización, digamos, que se merezca tal nombre, es decir, que indemnice una situación penosa y, por lo tanto, que restaure el daño que le supone a la persona perder el empleo, en línea con la jurisprudencia que estamos obteniendo en los tribunales europeos. Nos hemos tenido que ir en estos últimos 15 años demasiadas veces al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que nos reconozcan derechos que no nos reconocen los tribunales españoles. Y no es casualidad que los tribunales españoles se encuentren ahora mismo tocado en un cierto inmovilismo porque no hay acuerdo en la, digamos, renovación del Consejo General del Poder Judicial y, entonces, bueno, pues hay demasiados jueces y juezas, sobre todo jueces conservadores, hay alquilosados en los tribunales superiores, en los tribunales del Igual Supremo y está, digamos que, evitando que la jurisprudencia se adapte al mundo real. Afortunadamente, y digo afortunadamente, estamos en el marco de la Unión Europea y hay una pregación y, por lo tanto, en última instancia, todos los países miembros se someten a los criterios de los tribunales europeos, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos está dando, entre comillas, grandes satisfacciones en materia, sobre todo de concentración y, últimamente, de indemnización. Pero, retomando el hilo de lo que comentaba Unai la semana pasada, no solo estamos hablando de cómo indemnizar, no solo en función de la antigüedad, sino de la indemnización restaurativa, sino marcando los criterios de por dónde queremos retomar el tema de la estabilidad en el empleo. Y el elemento más, digamos, característico está relacionado con el tiempo parcial. El tiempo parcial, que es la realidad contractual más precaria que sufre en su conjunto el sector de comercio y, particularmente, las mujeres del sector de comercio, porque sois mayoritarias, más del 70% del empleo disponible y, además, se padece de lo que se llama tiempo parcial no voluntario. Aparte de los cambios legislativos que queremos que se promuevan y, ojalá, se pueda promover y se pueda, digamos, investir a un gobierno progresista y no el que ahora mismo está compareciendo en las Cortes Generales, pero, no obstante, como nosotros nos movemos en el terreno también de lo que nos es propio de la negociación colectiva, intentamos que, en esa negociación colectiva, mejorar esas condiciones. ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Como decía antes, a falta de un acuerdo marco, estamos intentando promover marcos nuevos de la negociación colectiva en función de los subsectores. Lo estamos intentando en supermercados, aunque es muy complicado y donde la realidad es diversa. Hay múltiples convenios de empresas, de empresas no pequeñas y luego la automización de los convenios provinciales, en algunos casos, de comunidad autónoma. Se acaba de abrir una negociación. Mañana, me parece, tenemos la segunda ronda de comercio textil en el que pretendemos que las empresas de textil y calzado, a nivel, digamos, por las empresas más grandes que se han constituido en patronal, poder establecer un convenio colectivo a nivel estatal que marque unos estándares de salarios mínimos más altos que los que actualmente se tienen en los convenios provinciales, ya sean de comercio textil o comercio general. Que marque unos estándares de salarios mínimos mayores de los que actualmente tienen los convenios o los convenios de empresa existentes. Y que se marque una línea que con las movilizaciones y, digamos, la puesta en marcha del marco de negociación en el grupo de empresas BINITES, los conflictos que hemos tenido en PRIMAR y también en NH, pues, marquemos unos mínimos estatales superiores a lo que múltiples convenios provinciales y de comercio autónomo tienen ahora mismo fijado. Para eso, pues, para eso se necesita, evidentemente, convencer y persuadir a nuestra gente, primero a vosotros y vosotras que estáis en las empresas, activar, digamos, el activo sindical que son delegadas y delegados igual que la filiación y poder presionar con éxito a las empresas y las patronales para alcanzar marcos de condiciones mínimas más altas, ¿no? Es decir, a veces hay que derivar, es decir, de un marco estatal marcar unos mínimos y ir bajando los sectores y a veces hay que integrar. Integrar significa, pues, en las unidades más pequeñas o los subsectores intentar hacer, digamos, construir un acervo de derechos mejor y mejorado con respecto al que tenemos, y cuando decía de ser autoexigentes es que aunque estamos creciendo, digamos, en la federación, el sector en el que más crece la filiación es en el sector de comercio y crece muy al hilo también de la actividad que se está haciendo organizativa en las grandes empresas de comercio donde, digamos, están, creo, el potencial de crecimiento mayor del sindicato en la medida en que son grandes empresas que tienen la posibilidad de elegir no solo comités muy grandes o más grandes sino de disponer de crédito horario suficiente como para poder trabajar en el interno de la empresa y del sector pero también poder tener recursos para trabajar el sector de comercio más atomizado, más de PIB, más minorista, que en gran medida es nuestra gran debilidad de los más de tres millones y medio de trabajadores y trabajadoras del comercio pues noventa y tantos por ciento están en la PYME son pequeñas empresas ¿cómo podemos organizar lo que está disperso? Integrando recursos y compartiéndolos ¿dónde están esos recursos? Pues además de los que saquemos financieramente de la cuota que nos permite pues funcionar poder contratar gente o lo que sea y hacer extensión lo que nos permite crecer organizativamente en las grandes empresas de comercio ya sean de supermercados ya sean de farmacenes ya sean de textil o algún otro o formatos grandes que nos permitan organizarnos mejor a nivel de empresa y en el territorio y nos permite además poder entre comillas compartir recursos donar sangre y mejorar las condiciones del conjunto del comercio ¿dónde? En los convenios provinciales que van a seguir existiendo y demás tendrán que seguir existiendo por eso yo creo que tenemos que intentar convertir las mejoras que ha habido en el marco laboral en elementos de crecimiento en elementos de participación y en elementos de poder reforzarnos como sindicato en las empresas eso hasta ahora no se está notando tanto yo creo que claro cuando hay un conflicto la gente se mueve si le va en ello la vida cuando el conflicto no es tal sino que o bien la reforma laboral o bien un convenio mejora condiciones pues muchas veces dirá ¿por qué bien? Lo has conseguido estupendo y ya está el siguiente convenio como si fuera el ayuntamiento y dice no, no esto lo hace el sindicato y lo hará mejor o peor en función de la fuerza que tenga y la fuerza que tenga no es solo la tentativa sino también capacidad de movilización en un momento determinado entonces yo creo que estamos en el punto en el que podemos y debemos hacer una labor más de prestación más de divulgación de las cosas que conseguimos para que la gente sea consciente de que esto no es llovido del cielo y sobre todo con la experiencia reciente que hemos tenido y las sucesivas crisis que lo que tenemos se puede perder yo últimamente se puede poner un ejemplo fehaciente ¿no? que lo estamos viviendo y que es de actualidad que es el conflicto de las jugadoras de fútbol profesional que está siendo encomiable y que está siendo como deciros se estudiarán de futuro y habrá series de películas de esto pero las mujeres futbolistas no están haciendo otra cosa que hicieron hace mucho otros y que consiguieron una serie de derechos que hoy se dan como dados y y que parece que no están en riesgo las mujeres futbolistas de élite en esta ocasión están peleando por un convenio y han peleado por un convenio para todas las jugadoras profesionales hasta de los clubes pequeños o sea utilizan la fuerza que tienen como campeonas del mundo para presionar a las empresas y que también el como se llama el defendiente precindario no sé qué están primeras pero es un club molesto el deber usar los mínimos de las jugadoras profesionales y luego una lucha mucho más estratégica que es la igualdad la igualdad pero no ya la igualdad que la ley garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas españolas sino la igualdad ante la desigualdad fragante que es sufrir agresiones menos precio o peores condiciones lo están haciendo las que entre comillas más capacidad contractual tienen porque tienen el foco y tienen la capacidad de moverse pero lo están haciendo para todas y lamentablemente están teniendo poco apoyo de los todos otro día había una tribuna que escribió a Antoni Luis Arreta que decía que se acordaba como en los años 80 siendo él un jovencito portero de un equipo vasco se encerró en el PSD con su saco para garantizar que los futbolistas profesionales pues tuvieran de hecha pensión cotización social salarios mínimos esto hace apenas 40 años si ahora el juego profesional masculino tiene derechos de pelea aún hace mucho otros que es lo que está pasando con las mujeres futbolistas que además son yo creo una especie de de icono para otros muchos nosotros en comercio y nosotras tenemos un desafío y es mejorar las condiciones del conjunto sabiendo que mejorando las condiciones del conjunto estamos sobre todo haciendo un ejercicio de igualdad real de cierre de brechas porque más del 70% de las personas empleadas en comercio sois mujeres mejorar las condiciones de personas que tienen salarios medios bajos y condiciones contractuales bastante más precarias hace mucho más contra la desigualdad y hace mucho más por la equidad social y hace mucho más por la democracia que cualquier otra medida que de carácter institucional o legal podemos podamos poner en marcha y desde luego hace mucho más por la igualdad que el movimiento de estos está habiendo ahora si la amnistía no porque no sé qué rompe leches lo que no quieren es hablar de las condiciones materiales lo que no quieren es abordar que el estado del bienestar tiene que cubrir a todos por igual lo que no quieren hablar es de que la desfiscalización de los más ricos perjudica al conjunto que no solo tenemos que trabajar para vivir sino que además una parte de nuestro salario tiene que ser salario social y no estamos percibiendo porque nos están recortando la educación la dependencia o la sanidad y en eso el sindicato está empeñado en la empresa en la unión colectiva y en el diálogo social y todo lo que avancemos por pequeño que sea en nuestro ámbito más cercano como puede ser nuestra empresa en nuestro sector estaremos construyendo derechos para todos porque al final la acción sindical la acción colectiva es como hacer una red intentar que la red sea lo más pequeña posible el agujero para cubrir a más gente y que sea lo más extensa posible con la participación del mayor número de gente posible en comercio y mucha gente y el sindicato puede crecer donde haya mucha gente trabajando y ese es el reto muy bien hasta aquí esta introducción oiremos de las musas al teatro y a los datos ¿no? Muchas gracias por la invitación Sí, me permitís un desee continuar habéis visto una serie de unos pequeños problemillas técnicos para poder acceder a la videoconferencia no sé que ha pasado muy bien pero bueno lo hemos podido solventar como os comentaba antes Carmen nuestra compañera Carmen Tarmona normalmente habitualmente las jornadas aquí con nosotros en esa mesa pero hoy un pequeño accidente le impide acompañarnos pero sí que está ahí en la pantalla así que Carmen muchas gracias te saludamos bienvenida ¿nos oyes bien? Hola buenos días a todas a todos gracias ¿nos oyes bien? perfectamente vale genial si te parece yo os parece continuamos con el orden del día perfecto bueno pues el siguiente punto del orden del día es hacer un análisis un breve análisis ¿no? de cuál es la situación económica y laboral dentro del sector bien decía antes Chema tenemos de una nueva de prensa donde hemos analizado el sector turístico y efectivamente comercio no está fuera de ese sector aquí en Baleares cierto es que el sector de comercio nos da estabilidad es un sector que trabaja a veces durante todo el año pero también es verdad que padece la estacionalidad y la fuerte temporalidad porque no es lo mismo comercio en invierno que en verano no es lo mismo la plantilla en invierno que en verano ni tampoco la carga de trabajo en invierno que en verano al final como aquí todo es turismo todos padecemos las consecuencias del turismo y un poco el análisis que hacemos a día de hoy es económicamente hablando nuestra comunidad autónoma ya dejó atrás los demás de bueno dejó atrás en cierta manera quiero decir nos hemos recuperado nos hemos recuperado la actividad y demás no lo dejó atrás en el precio que tienen los productos y lo que nos cuesta a todos y a todas hacer la compra pero de cuando existe la economía que está recuperada recuerdo en los años 2020 en 2021 después de la pandemia y después de la guerra se vivieron dificultades económicas porque la actividad cayó porque bueno se paralizó casi totalmente la actividad y el turismo no venía porque no podía venir por las circunstancias que en aquel momento acontecían y el comercio también lo padeció yo quiero recordar ese comercio que estaba totalmente paralizado pero también quiero recordar ese comercio que estaba totalmente activo el que era esencial y por lo tanto tampoco fueron momentos fáciles que en aquel momento que en aquel momento esa economía está recuperada esos turistas ya nos vuelven a visitar y es en aquel momento pero pero la economía en las empresas y la realidad de las empresas vuelve a ser un poco la misma es decir es un sector muy limitado sobre todas y todos que la mayoría en este sector son mujeres es el sector que más partealidad padece muchas de ellas ni deseada personas que no quieren trabajar a formado parcial y se van a ir a hacerlo y también es un sector que tiene una notación muy alta de trabajadoras y de trabajadores dado pues esos meses de verano versus los meses de invierno yo quiero además está aquí la compañera que se encana quiero hacer un reformatorio de bueno de los problemas que nos a los que nos enfrentamos dentro del sector de Comité para conciliar la vida familiar y profesional tenemos que tener en cuenta que estamos en una comunidad autónoma 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 y que ese eso pues nos conlleva a donde están situados los comercios que puedan abrir todos los días o que los horarios de trabajo sean descenso la mayoría de comercio tienen centros comerciales que en el ciudad están tomando a la ley de la nación ese y bueno luego ya sabes que los domingos y que sigo de apertura actualizada en esa comunidad autónoma son 10 que afortunadamente son 10 porque me recuerdo hace unos años que eran 14 y se pudieron reducir pero que más allá de esos domingos intensivos de apertura autorizada pues en las zonas turísticas maduras se puede abrir todos los ámbitos de la nación y eso yo creo que es un es una apuesta pendiente que tenemos ¿verdad? porque que tenemos como significato se lo decir porque bueno efectivamente el comercio no tiene por qué valer todo una cosa es pues un juvenil aquí de plata ¿verdad? que un comercio pequeñito que también tiene un autónomo y un trabajador pues eso está situado en el centro de Marraxí decirme vosotras y vosotros que tiene Marraxí de turístico a través de la cita de España y definió vosotros el rol de apertura que tiene ese centro comercial en concreto no me refiero al rol de apertura porque al final es el mismo que los centros comerciales pero con el cual que salió 365 días al año entonces es una situación que viene de un interés de un político que tuvimos hace tiempo que vive aquí que vive en Marraxí y por su decisión que es el centro comercial abre todo con lo cual eso me percunte directamente en los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo en la conciliación en el tema de conciliación quiero hacer un dar las gracias sobre todo a la compañera aquí presente porque se está haciendo un trabajo inigente en elaborar los planes de igualdad en las diferentes empresas no solo en comercio también se hace en los deberías se hace en los servicios técnicos pero en comercio especialmente porque es especialmente dificultoso conseguir esas mejoras o esos beneficios que se pueden incluir en los planes de igualdad para poder conciliar nuestra vida profesional y laboral entonces gracias continuaremos haciéndolo lo hacemos también coordinados con nuestra federación estatal que no lo puede ser de otra manera y bueno por ahí vamos a intentar avanzar lo que en el convenio colectivo no se puede recoger o no somos capaces porque dentro de los convenios colectivos pues se habla de salarios se habla de otras cuestiones que a día de hoy la igualdad y la prevención siempre haces de trabajar un poco un poco al margen o te tocamos hacerlo en el convenio colectivo pero no siempre no siempre es tan fácil en el árbol de la negociación así que por ese día también estamos avanzando en la constitución de derechos para los trabajadores y las trabajadoras del sector en cuanto a las condiciones de trabajo yo lo voy a contar pero lo que voy a contar a vosotros que vosotros no sepáis si me equivoco me corregís pero por lo que hemos tenido hablando día a día las condiciones de trabajo al final el comercio pivotan en dos sectores en dos cuestiones importantes la primera es la carga de trabajo carga de trabajo elevada centros de trabajo donde bueno por un beneficio empresarial desde que conocen una inversión más grande en materia de personal pues como yo hacía la compañera de Grupo Tema pues comercios que tienen que cerrar la barrera para poder ir al servicio o sea ni siquiera apuestan por una plantilla suficiente como para hacer turnos de trabajo es decir comercios de ciudad que abren por la mañana y abren por la tarde y para comer o para ir al pagar al baño tienen que bajar una barrera eso a día de hoy es nuestra comunidad autónoma y parece que es que me gusta como poco pero poco y es una empresa grande y tiene que ver con el ahorro y con el no gastar tanto en planquillas más que con un proceso evidentemente una persona que está en una tienda tiene una carga de trabajo elevada porque no se lo haciendo el público limpia coloca el género etcétera 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 y en muchos muchos de ellos no se están respetando pero no es una cuestión de que el empresariado no lo quiera sino que por acuerdos que se llegan individualmente a nivel de centro de trabajo pues los días de descanso no siempre se cumplen hay muchos establecimientos donde la compañera nosotros disfrutan de un día y medio de descanso con el medio que muchas veces nos creemos que nos descansamos medio día y que como hacemos el tiempo de mañana nos ha hecho la coma a correr así que esa es un poco la situación que tenemos en el comercio yo estoy totalmente de acuerdo con Chema en el sentido de el comercio es un sector muy amplio es el segundo sector en nuestra comunidad autónoma primero evidentemente está en Sedería que luego a unos 140 trabajadores a día de hoy y después viene Comercio que tiene en torno a 86.000 trabajadores y trabajadoras en el sector por lo tanto en nuestra comunidad autónoma es el segundo sector en importancia a los que se quieren y yo creo que es un sector que aporta mucho valor en cuanto a la salida que tenemos que trabajamos desde el año pero también es un sector donde tenemos que seguir avanzando en dignificar en el frío y para seguir avanzando bien decía Chema pues tenemos que ser más y tenemos que poder hacer mucha más fuerza yo quiero recordar que bueno a nivel general nosotros somos el segundo sindicato de esta comunidad autónoma sabes que UQB es el primer sindicato pero aquí a nivel a nivel de baleares quiero recordaros que el trabajo que hemos hecho entre todas y todos nosotros hablábamos de la desigualdad hablo de la negociación del convenio colectivo y efectivamente no es lo mismo ser mayoritario en esas negociaciones que no sernos yo por poner un poco el valor del trabajo hecho creo que no siendo los mayoritarios hemos estado ahí aquí de cañón empujando y hemos conseguido no pocas posiciones en torno al beneficio o la protección de los trabajadores y las trabajadoras del sector pero como bien decía Chema esa ley tiene que hacer los agujos pequeños muy pequeños para que protege a mucha gente y para que esa vez tenga los movimientos que tenemos que ser más más delegados y delegadas dentro de las empresas y más actividades y actividades dentro de las empresas si miramos los datos que manejamos dentro de tampoco me voy a meter donde me llamo porque lo tienen Javier en pantalla pero si miramos los datos hay mucho potencial de crecimiento en torno a lo que se puede creer crecer sindicalmente dentro de las empresas y creo que tenemos que poner en valor el trabajo que hacemos todas y todos cada uno de nosotros tanto el trabajo que hacemos dentro de las empresas como el trabajo que hace sindical para el sector muchas veces es lo que dice Chema negociamos un convenio hay unas medidas al final que tenemos la primera alta capacidad de toda la cubierta y parece que eso ha perdido del manzano o ha caído de una nube y no es así y dentro de los años de trabajo tenemos que conocer los compañeros y las compañeras que hace el sindicato que hacéis vosotros y vosotras porque muchas veces se les conoce la labor del sindicato pero la verdad que cuando cualquier compañero o compañera que de una manera os pregunta os gusta os pide que le echemos una mano pues ese es el trabajo que tenemos que poner en valor y que tenemos que trasladar al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras veo cara de circunstancia hablamos sabemos bien de lo que estamos hablando y bueno y a partir de aquí y después de lo que está siendo este sector la comunidad autónoma es un sector que no para ahora mismo en breve nos hemos terminado con los cruceros y con la temporada y las malidades ahora mismo la vuelta al poder por lo tanto es un sector que siempre continúa vivo igual de vivo que continúa el sector pues continúa el sindicato así que yo creo que creo que aquí lo voy a dejar pero creo que es importante también escuchar a vosotros y a vosotras vuestras opiniones y vuestras virtudes y bueno y lo dicho seguimos trabajando la jornada de hoy tiene como valor añadido pues que de lo que aquí hacemos de esas conclusiones que hacen análisis las conclusiones y eso será la hoja de ruta que nos cumplió la guiando y pues nada lo dicho entre todas siempre todo a cumplir más conversión gracias carmen nos oyes hola si perfecto pues perfecto perfecto los calladitos para oírte bien vale continuamos con el punto de el siguiente punto es un punto compartido interviene primero carmen calmona y lo que van a hacer un análisis del convenio colectivo y la organización en la que así que carmen cuando quieras tiene la palabra gracias bueno lo primero disculpadme por no poder estar ahí presentes como vosotros y vosotras como ha comentado Silvia pues situaciones ajenas a mi voluntad me lo han impedido desde aquí agradeceros por supuesto vuestra participación en este día como es lo habitual no tenemos que dejar de reivindicar que no es lo lógico ni lo correcto en una temporada turística buena lo que tiene que conllevar es mejoras también para los trabajadores y trabajadoras ¿cómo se consiguen las mejoras de los derechos laborales de estos comentes? pues a través de la negociación colectiva la negociación colectiva la tenemos y aquí lo que dice que le continúa o sea de la publicidad también perdón que dice actualmente la ley garantizará el derecho de la negociación colectiva entre representantes trabajadores y empresarios así como la cosa vinculante de los convenios colectivos ¿cómo nos ha añadido la fuerza de los convenios colectivos? pues a través de la mayoría de la necesidad de negociación todo eso lo explico ahora porque claro a través que se ha negociado la prueba de los convenios colectivos lo tenemos que tener en cuenta como decía así y para poder conseguir y crecer nuestros derechos laborales en la mejora de las condiciones tanto económicas como en el resto de condiciones en nuestro sector comercio y en el resto de los sectores necesitamos la mayoría como se consigue ganando las elecciones sindicales de comisiones obreras que la garantía se mejora la base partiendo de ahí os voy a explicar cómo se ha ido hablando lo que es la prueba de la comunidad colectivo en nuestro sector de comercio en el resto de mario pero como sabéis en abril de este año tenemos una idea salarial de dos y medio que para comisiones obreras serían suficientes serían suficientes porque si les desaba por las nubes porque la si cortes la salud de los libros recibidos porque la pesa de la compra que no hace más tiempo que en el momento es muy bueno no puede ser suficientes para comisiones obreras ni para que no tenga trabajadores y trabajador de la región por tanto insistimos que la comisión paritaria intentamos que la patronal entendida no era suficiente a partir de ahí se nos ha sido un acuerdo que consideramos que es bueno y que el vuelo empezará a explicar lo primero que contiene es la prueba del convenio colectivo entonces había que estaba vigente hasta la niñez hasta el 24 ha habido una prueba de dos años que ha connegado pues que en abril de este año igual de 2,5% que el ejercito tendríamos nos ha conseguido que sea un 4 en el después para la impedida tendremos un 3,25% y para el siguiente un 3% de su vida salida eso sería un acumulado de 20,1% además conseguimos incluir desde condiciones soberanas que es una cláusula en la que se dice a final de la licencia de convenio 10,75% tendríamos un 100% más de que sería escalaje también fue una plenida constante desde la nuestra negra por parte de condiciones de la que esa es la de nosotros en convenio de hostelería y creíamos que la junta que en el convenio con lo tres también queríamos conseguir en alguna subida salarial pues puede explicar emocional lo que corresponde a esas subidas salariales para que la tenais en cuenta con perspectiva es que ahora viene el salario mínimo de 100% final de 1,80% en casos de pagas o que tienen 120 al año que se ha conseguido para este año ya para el 2023 pues el grupo 1 que es el grupo de llegar categoría en comercio está en torno a los 17.000 euros al año el grupo 3 que es el más habitual para nosotros el que tenemos una mayoría de todos nosotros en salas las enviadas un 15.500 en torno a los 15.500 sin contar con muchas posiciones que tenemos y el grupo 5 es 24.500 por los años o sea es una subida bastante interesante si tenemos en cuenta desde la licencia del 2019 al 26 tendremos una subida salaria de casi un 22% un 20.8% concretamente además de esta subida salaria que nos tratamos de que era necesaria y más que ganada por un comercio que ha sido esencial en esta época hemos estudiado todas y todas hemos tenido acuerdos sobre seguridad y salud laboral que tenemos una vida de la lengua apenas pero también tenemos unos trabajadores y trabajadoras sanos en su puesto de trabajo hemos conseguido acuerdos de información porque también tenemos que tener unos trabajadores y trabajadores de gestión formales con una información que se pueda agrazar a la venta online a las nuevas realidades que estamos encontrando y tenemos llevado una fuerte en el tema de la igualdad sobre todo y tenemos que conseguir de guardar los ciudadanos que nos hicieron aparte de todas las acuerdas que se han conseguido también insistimos desde el desgaste de comisiones solidarias que tenemos que arreglarnos para mejorar y consolidar lo que era el deporte del colectivo que habla de trabajo para mejorarlo y sacortarlo para que no se puedan calcar a los efectivos porque la misma selección tenga un pago superior ¿Qué más hemos hecho? En ese acuerdo teníamos lo que era adaptar los permisos distribuidos a la legislación de gente nosotros como decía firma hemos tenido que ir muchas veces a los tribunales europeos para que no den derechos que no entre ellos el tema de la energía laboral de seguir que la sea en laboral estamos nosotros en eso en la mesa negociadora para que se nos consideran permisos de dependian laborales cuando sea actualizado lo que es el trabajador el 19 de junio en el todo se declara una reforma que no se distribuía aprobada esta última que se enseño creo que la tenemos todo nuevo la voy a dejar explicar que lo dará a las compañeras y haber explicado estos premios retribuidos a todos los convenios colectivos bueno en ese premio retribuido se habla de cinco días para hospitalización ingreso de especialización de antepersonal familiar y hasta como morano en el convenio colectivo en el artículo 37 de los premios retribuidos hablaban de tres días los tres días también podrían llegar a dos más si la antigüedad se agravaba incluso dos días más sin tener película de la hija la lucha ahora es que es antiguo día pero además laboral además de todas las familias no no solamente para familiares pues a su pareja a su papá o mamá en qué sentido pues cuantas veces nos ha pasado nos han llamado del cole y nos han dicho de buscar al niño o la niña que está abolicando y no teníamos que recibir para niños pues ahora podremos hacer ser evidentemente justificado pero podemos hacer luego hay un permiso distribuido de 8 semanas que se puede coger de forma continua o disponible eso también lo podríamos utilizar la continuación laboral de familia por ejemplo cuando los niños en la familia tienen vacaciones en el cole y no podemos dejarlos con familiares que nos puedan hacer con también se habla de lo que es la pareja de hecho no equipararlas a matrimonio en el caso de los trabajadores durante 10 días nosotros tenemos 20 por tanto nosotros no nos vemos beneficiados pero sí que también tenemos protección informada por cuidados de familiares y menos de la la y siempre me gusta hablar de artículos del gobierno colectivo que son muy importantes que me gusta recalcar tanto para los antiguos delegados y delegadas como para los negocios para que los tendráis en cuya voy a explicar todo el gobierno colectivo y los chicos que me parecen más importantes por ejemplo lo que hablábamos de que trabaja en los momentos del sector entre comercio precario en el tema de tiempos parciales se habla de tiempo parcial de jornadas cuando se dan el contrato básicamente el día de riga el contrato de aceptación de barras complementarias y habla de un 30 hasta un 60% de jornadas que se podían viajar paradas tiempo parciales que pasaba con esta situación nosotros hemos tenido que impalear el problema con diferentes empresas que estás pasando de la jornada parcial de las jornadas complementarias que esta persona de ocupación tiene que realizar pero ¿qué me decían las empresas que no decía la gente al mismo que es un 30% anual que son 576 horas que al final de año me decime he pasado o no si conseguimos que ese 30% sea de jornada semanal es decir si un trabajador trabajador está ocupación de 20 horas y 30% acceso a las máquinas que te pueden obligar las empresas a administrar como la fundamental además tienes que hacer al inicio o al final de la jornada por tanto no te puedes adquirir el mismo todo lo que se sabe que se ha conseguido también la tercera negociación colectiva no es algo que haya habido relleno que es complicado la fe si está en la que se dice convenio colectivo yo siempre insisto mucho que coméis el relleno en este vuestro libro de la ventera tenéis que mirar siempre preguntando su cuenta a las cosas pero mirar siempre porque hay también todas las lejos y también a través de loco después con el tiempo parcial sea mínimo el 50% de la jornada es decir no puede haber los 50% de la jornada parcial y no tenga menos de 10 horas a mes o loco es pocito lo que son artículos importantes por la parte de la seguridad salarial que es explicado a que el jefe perdón ay he escuchado algo de perdón 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 perdóname no nada bueno quería explicar que en el artículo 28 también se hable de complementos salariales diferentes también hay un tipo de complementos salariales que no tenemos en cuenta y que tenemos que tener bien tenemos complementos salariales en la oportunidad todo lo que sea de 10 a 6 de la mañana hay 20% en la hora circular tenemos el trío negativo o 0 bajo 0 y también 50% de la jornada tenemos las funciones que se realizan de trabajador trabajador los que hacen funciones de zapalapista pero tener su categoría que también hay un 10% que se hacía ya en todas las complementas salariales cuando tú necesitas un idioma que hay un 5% también tenemos un cobrador que hay muchos cruces que aumentarán ese salario medio que he explicado a de los medios hay un tema que a veces cuando lo digo es una pequeña tratoria que es un poniente más el cuando digo chicos habéis creído lo que la con libros y las veces me dan las prevé para mamás que tienen hijos menores de tres a diez años en el medio de la tienda tienen que haga una cantidad de cincuenta de años por hijo o hija y por mero suerte dice que si trabajan en el sector comercio se le continan las empresas es decir si mi pareja ayuda para comercio o yo no te paga más cincuenta y no te paga cincuenta sino que se lo partirá 25 cada año qué más artículos muy interesantes en el convenio colectivo pues como decía así de los días libres hay impresos en la filósoca puntero de los días libres pero primero que habría que mirar bien si está siendo corresalmente por la mayoría de la banca estados o no pero lo más importante que se introdujo así es que los testigos que los días los días libres que los tienes que devolver porque antes no era así y resulta que como los días eran fijos y me tocaba festivo el lunes y el mart el lunes un grado día libre y por tanto quedaban con un día festivo menos de los 14 de la profesión de la de fin en el tema de vacaciones que tampoco no se no somos conocedores que si por el creativo de la empresa no podemos adicionar de nuestros días como también de semana de verano que sería de junio al 15 de octubre tenemos derecho a que nos den el doble de las vacaciones de la temporada del lunes eso es importante y muchas de las no somos conocidos el artículo 27 que ahora los retribuidos aparte de todo lo comentado anteriormente que tenemos aparte del matrimonio que subimos a y para que más alentiarías tenemos un permiso porque un familiar que se casa perdón hasta tercer grado un día que está aquí en la isla sumaría otro día más que es una isla fuera de la familia de la un día fuera a menor la que esa comentera y dos días que es la felicidad pero tenemos cinco días las estas oportunidades que tenemos dos días preparados de los estudios hay un artículo que como decía Silvia estamos haciendo un buen trabajo en el tema de igualdad y en el convenio tenemos acompañamiento a mayores de 14 años tenemos hasta 20 horas al año y la atención de la posibilidad de un mayor también la tenemos empleada a 14 años tenemos permiso para ir al médico que tampoco lo tenemos que hay que explicarlo bien de medias y lo podemos hacer de derecho tenemos un servicio por compras de cinco horas a y la lactancia la lactancia también es algo positivo que tenemos a una forma consciente la lactancia se debe en 21 días acumulada tiempo parciales lo que más aguenta en el correr últimamente serían 42 días hay un artículo que me preocupa porque estoy viendo que está pasando mucho esta temporada claro como van muchísimos trabajos a través del sector mucha gente del comercio se ha ido a la terapia pero se ha un más alto porque tienen cambiar el cartón del sector comercio que ha pasado que han solicitado excedencias voluntarias mirad en el artículo 46 del estatuto de los trabajadores hay una excedencia voluntaria que tiene una excedencia voluntaria tiene solo la preferencia de ingreso al impuesto del trabajo que según la encarga que ha emitido una excedencia de ese artículo que trabajadores cuando se tiene varias cinco escuelas la impuesta me puede ofrecer una categoría de auxiliar y yo con una categoría de semana me tengo referencia de in las dos años paráles como recorreste con el artículo 40 una excedencia voluntaria tiene una excedencia voluntaria especial que os voy a explicar la gran diferencia que la garantía y porque insisto en que hay que coger esa excedencia de trabajadores porque es una excedencia de un año a cinco años que se coma un año pero la categoría no se tiene vuelvo con las condiciones tengo que solicitar los mínimos años y en este sentido la en máximo de 30 qué más artículos son importantes la incapacidad temporal el artículo 42 del convenio colectivo esto fue un blog que me gustó todo era una notificación histórica de los interesantes sociales para poder complementar la baja médica para que la salud salud en trabajo americano no supone de vienda comínica nutrición se cumplió tenemos 100 a primera baja del año que está complementando hay un seguro que tenemos que se al contestar el seguro por adjiente cuando laborales con laborales y ahora hay un seguro para enfermerados tanto para tener capacidad para la profesión virtual como la validez como instituto de la américa ojalí y seguros que antigua me tenía existido que ahora tenemos al día y que se no se comentar a los compañeros y compañías con el tema de referencia vuelvo atrás que como me queda tocada porque ha pasado a ver que es que hay que insistir en que un escrito mal hecho por el lugar que se ha un de plato así bien y si hay documento el tiempo no tengo un duelo mal ahora es un corporal igual que digo eso digo el instituto de vacaciones sobre instituto de la artículo laboral y artículo de dirección mucho más fácil de detalle ya comentaba antes que tiene que ser de libertad de cera yo quería el tiempo y ahora le paso la palabra a mi compañero a Diego para que explique lo que es la organización y lo voy a en su final para gracias muchas gracias Carmen pues lo dicho pasamos el turno de la a Javier para que haga su intervención bueno bien bien a todos en primer lugar agradecer la participación en esta jornada ya se también en la jornada de comercio y me toca a mí hablar un poco de los temas organizativos de las empresas en primer lugar destacar todo lo que viene precedido tanto como nos ha dicho Sema en el ámbito estatal y Silvia en el ámbito de las ciudadanas de como Carmen en el ámbito del convenio pues es un poco es la actividad que desarrolla el sindicato que viene precedida por una organización en el sindicato de lo que es por los trabajadores personas que nos organizamos para conseguir todos esos trabajos que se hacen en el ámbito estatal para conseguir todo lo que se hace en el ámbito autonómico y en el ámbito sectorial grupal se viene en el sector de la empresa nos organizamos en la empresa ya participamos un poco más porque en algunas empresas conseguimos convenios de empresas incluso aumentamos derechos con respecto a los convenios sectoriales y luego en la agrupación de empresas nos agrupamos en lo que es el sector en el sector de comercio como para el de hortelería y luego también nos organizamos también como sindicato en la sociedad porque la sociedad o como decían los gobiernos ya se evitan normas que también nos perjudican nosotros tenemos que dar respuesta como organización a eso retroclar por ejemplo con los hogares comerciales ese problema que siempre tenemos de cuánto bolitos abrimos qué horario tiene que tener un comercio abierto y eso todo eso nos afecta y nosotros participamos ahí en parte por organización y en parte que han instalado en línea de mucho porque nosotros nos presentamos a una selección sindical y obtenemos una representación entonces a raíz de eso viene lo que yo siempre llamamos el poder de representación porque estamos ahí porque estamos organizados en el sindicato pero también porque tenemos una representación que representan a una serie de trabajadores de poder negociar en la empresa un convenio poder negociar en el sector o otro convenio y poder estar ahí porque tenemos la representación que nos dan en las elecciones sindicales ahora todo ese trabajo que les hagamos es muy bueno y de las de los otros partícitos tenemos antes decía Silvia que en el comercio de de la comunidad de Baleares agrupan las 84.000 personas trabajadoras que se agrupan según datos que tenemos aquí en el sobrevivir y con 27.000 centros de trabajo de esos 84.000 hay un porcentaje en torno a 22.000 22.000 trabajadores que están en el régimen de autónomos con lo cual no está afectado por la negociación que vestimos no si no no pueden ser medios empresarios y eso que se propisa en el sector pero nosotros en los ámbitos de representación representamos al resto a los 64.000 trabajadores que tienen en el sector a través de las elecciones sindicales nosotros solo dejamos al 16.000 trabajadores de los procesos electorales que se creen en una empresa llegamos al 16.000 que se habla diferente si es verdad que tenemos una valiente de que hay empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores donde no podemos hacer procesos electorales no podemos hacer la representación esa gente llegamos a ellos a través de la asignación y a través de la comunicación de ellos porque también afectan a esa gente aquí en este caso en esta comunidad les afectaría el convenio del comercio hay algunos que tenemos también que podría aceptar aquí pero le afecta el convenio del comercio con lo cual a esa gente llegamos que no tiene representación tenemos que hacer un trabajo comunicativo y sobre todo aplicativo vinculamos a esas personas a través de la asignación en donde si tenemos representación pero medio o medio las 17.000 personas a donde llegamos 17.000 personas ahí tenemos la representación sindical pero no solo comisiones obreras sino también tiene comisiones obreras tiene OPC y los restos de sindicatos que tienen una participación entonces el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar organizativamente tanto como trabajadores trabajadores de una empresa y precisamente es lo que pasa en el centro de trabajo y a la vez en el comercio se le anunció que no se prometió que no se prometió que no se siente de trabajo hay otras empresas que solo tienen un centro de trabajo y es más fácil la labor de un representante de los trabajadores por ejemplo en el sector de comercio yo me tengo que preguntar lo que pasa en mi centro de trabajo pero también en los demás centros de trabajo de esa empresa que están para poder llegar a representarles a organizarles para defender las posiciones las propuestas que haga el sindicato de cara a la negociación colectiva o si viene la empresa porque aquí hay algunos que tenemos convenios de empresa en el sector de comercio o en el sector tenemos que ir haciendo las propuestas entonces ese tipo de organización es el que tenemos que desarrollar nosotros como delegados diciendo en ellas y delegados de la empresa pero tenemos que colaborar un poco con el sindicato tenemos que ir más allá para organizar el sector yo quiero tener unas condiciones pero quiero que el de la empresa de al lado tenga condiciones para eso tiene que tener representación clínica y podamos tener más fácil acceso a esa empresa para hablar con los trabajadores entonces es un trabajo que tenemos que ir desarrollando de cómo podemos llegar cómo podemos hay que buscar la fórmula de cómo podemos llegar a esos trabajadores que no tienen representación y vía regular que el delegado no le pueda informar del papel que hace el sindicato a la hora de tener una postura en un convenio colectivo en una determinada política que se haga desde el gobierno en un sector cualquiera cuando afecte a todo el gobierno ese es un poco el trabajo que nosotros aparte de ser delegados en el sector tenemos que hacer y que ahora a extender nuestro trabajo en esas empresas donde no tienen representación porque si consiguiéramos más poder de representación en los sectores o en las empresas seguramente tendríamos mejores condiciones mejores conocimientos de la empresa y mejores condiciones de trabajo o sea la niña de lo que sea porque estaríamos un poco más por ejemplo más capacitado para hacer una respuesta frente a un determinado trabajo que necesitamos mejores condiciones de trabajo mejores salarios y que podamos mejor empleo entonces hablamos antes de la precariedad que hay en el sector y todo eso todo ese trabajo es lo que tenemos para ella partir del centro del trabajo pero con la visión de que tenemos que ir organizando centro empresa sector y autonomía por ejemplo es un poco el trabajo entonces en eso es lo que nosotros nos dedicamos un poco desde el área organizativa es cómo podemos arrobar cómo llegar al máximo número de trabajadores para que el comisionero de edad pues siga siendo el primer sindicato de este país por ejemplo que si bien como contaba contaba Silvia en este en este en el área de ese centro sindicato del S&P en el sector de comisión el S&P obtiene el 46% de representación nosotros tenemos el 28% de las empresas que hemos dicho que llegamos por lo cual tenemos que no tienen representación ese es el compromiso que tenemos casi bien nosotros como del edad o como organización como del edad o como organización de llevar en Baleares a que un porcentaje alto de representación sindical de las empresas por lo que se debe en el sector es en definitiva todo ese trabajo organizativo es lo que nos da los trabajos que se hacen en el convento que se hacen en la autonomía y que se hacen en el mercado en función de las cosas que tengamos y de lo posible más de la vida un poco así en líneas telegráficas luego podéis hacer una pregunta es un poco del trabajo que desarrollamos que desarrollamos nosotros pero que tiene que ir más allá porque tenemos que extender nuestro valor en empresas donde ya hay lo que se gracias 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 Aplausos